Iramier, la pelea también Arellano, le queda Luis Gil, extiende con Corral, Giorgia se escala. Veremos en pantalla qué ocurre con ambos jugadores, acá se duele mucho Cristian El Chaco Jiménez, y también del otro lado no se mueve Gerson Candelo. Es que sí le da un pisotón tremendo ahí en el pie derecho, ¿eh? No sé. Tarjetita.